Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste a convertir en tu enemigo siendo la culpable Y me he perdido en tu laberinto del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasándola así Me fuiste el amor de mi vida Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Estoy sola, tormenta y continua Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar